A ver, venga Aquí enfrente dame las piñas de verdad Esas se las van a llevar a su casa A ver, presidente, ¿dónde está Yacir? Presidente municipal, Yacir, vengase Aquí traemos desde Oaxaca A una digna representante de la Gelaguetza Ok Oye, pero nomás son Nomás son dos, échamela para acá A ver, tía Usted acá, ok El presidente Quiere la presencia del presidente Ahorita se viene para acá el presidente Ok, vamos a hacer dos rondas Primero, sin el presidente Y luego con el presidente, venga, dice Flor de piña Así como Yacir la vamos a llamar Los que no tienen piña ni nada Con las manos a la derecha y a la izquierda, ok Dice Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso Arriba la piña Eso Arriba la piña Vuelta, vuelta, vuelta Ahora la piña al hombro La piña al hombro La piña al hombro Arriba la piña, arriba la piña A ver, a ver Présteme una piña para el presidente ¿Quién me presta una piña para el presidente? A ver Hermanos, gracias por la invitación Va a llevar Ahorita viene el huele de la papaya Va a llevar la piña hasta arriba Ok Devuélvese la dulce, la piña Ahorita le presten una papaya porque viene de las papayas ahorita Ahorita viene también ese Bonito Hasta arriba, hasta arriba dice Derecha, izquierda Derecha, izquierda Suavecito, suavecito el pie Eso Hasta allá atrás también ¿Cómo suenan mis metales? Los metales Los metales Una vuelta, vuelta Hora de gire, 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 gire Girando, girando Y ahora la piña al hombro Al hombro Y el aplauso para el presidente municipal ¡Gracias!